de la Universidad Nacional Experimental de las Artes Universidad que también le confirió el título de maestro honorario lo mismo que la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora le dio el doctorado honoris causa recientemente ha recibido de manos del presidente Nicolás Maduro Moros el Premio Nacional de Cultura 2019-2020 Ramón Vidal Colmenares Premio Nacional de Cultura 2019-2020 Bienvenido Gracias hermano por esta oportunidad que compartí aquí en la Casa de la Cultura podríamos llamar así de Venezuela Vidal, por favor retírate del tapabocas para que nuestro público pueda apreciar mejor tu lenguaje gestual quítatelo por completo, yo permaneceré con el mío mira Vidal me permite el tuteo tranquilo, como siempre es que así tiene que ser pero fíjense que las nuevas generaciones sobre todo sepan que Ramón Vidal Colmenares no solamente ha recibido el Premio Nacional de Cultura correspondiente al 2019-2020 sino que es licenciado en música mención canto popular de la UNEARTE maestro honorario de UNEARTE y doctor honoris causa de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora yo siempre lo llamo hijo ilustre de Guanarito pero resulta que no nació en Guanarito portuguesa sino que nació en el municipio de Arismendi de Varina, ¿cierto? Sí, sí en Caño de Indio ¿Dónde queda eso? Eso queda entre Guanarito y Arismendi pero en la parte de Arismendi yo nací en Caño de Indio en la parte de Arismendi pero lo que pasa es que yo tengo yo hice mi vida artística se puede decir en el municipio de Guanarito en el estado portuguesa con más de 40 años que tengo viviendo en portugués Naciste un 14 de febrero 14 de febrero del 52 Estás por cumplir 69 años 69 ¿Qué se siente Vidal recibir el Premio Nacional de Cultura de tu país? Bueno hermano son cosas que uno las siente que no las esperaba nunca pues si uno trabaja en esto como el trabajo cultural que es mi vocación no esperaba esto pero bueno esto yo creo que compromete más a uno a seguir trabajando por esta patria por esta cultura por estas tradiciones y hacer que nuestros muchachos nuestras muchachas aprendan algo de esto de este legado que es como se dice la voz de la tierra Vamos a ver un video en el que el maestro Asdrúbal Meléndez explica el significado de la estatuilla que recibiste de manos del presidente Nicolás Maduro Moros Adelante Aquí está la concepción de lo que es la escultura no una escultura la escultura una dimensión multidimensional eso es la escultura esto a medida que le das vuelta mira todas las formas que tiene formas infinitas esto es el infinito y el infinito es la concepción y la acepción del universal esto no es no es una concepción gratuita tonta insignificante no, no, no esto es esto es la cultura esto es lo que yo creo que es el emblema de la escultura es decir un elemento escultórico de verdad 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 escultórico mira como cambia mira mira este es el concepto de la escultura te lo repito multidimensionemente esto es un bello recuerdo y si le podemos si le escribimos la acepción que maneja Simón Bolívar el premio al mérito es el acto más augusto del poder humano aquí están los ocho astros los otros ocho astros de la cultura nuestra aquí están ¿me entienden? no es no es simple y al mismo tiempo es es de una pureza conceptual esto es una cosa bella como premio de la cultura el reconocimiento al mérito es el acto más augusto del poder humano decía el libertador Simón Bolívar y así lo recoge este premio que ha recibido además junto con otro grupo importante de artistas escultores creadores venezolanos con más de 30 años de actividad en la cultura ahora fíjate que en el mundo en el que te corresponde vivir que nos corresponde vivir el arte es visto por muchos como una actividad subalterna e incluso hay una expresión cotidiana coloquial que dice tú andas haciendo eso por amor al arte ¿no te lo decían? sí, sí muchas veces muchas veces lo viví en carne propia el no, no ¿qué hace? y la gente lo ve como no, eso es un cantante o un hacedor para ir a amenizar sancochos o sea despectivamente o sea pero nunca mucha gente todavía cree que eso no es valedero que no es no estás haciendo nada por tu vida por la patria por en cambio que uno que está montado en esto sí lo ve diferente como como algo que es aportando a esos saberes que nos dejaron los ancestrales que nos dejaron nuestros abuelos y que debemos seguirlo adelante inclusive yo pienso con los cantos de trabajo sobre todo los cantos de arreo los cantos de ordeño que es donde es una expresión donde vamos trabajando pero al mismo tiempo vamos llenos de amor llenos de alegría cantándole a la vacada cantándole al rebaño bueno y esa fuerza que nos da la naturaleza para seguir adelante y así mismo los recolectores de cosecha que tienen sus cantos la bandera las pilanderas todo eso que forman este conglomerado cultural llamaría yo que cada día lo hacen más fuerte y que debemos rescatar todo eso para tener ese legado virgen y mantenerlo siempre a la disposición de los que vienen detrás de nosotros esas muchachadas que están comenzando sus vidas tú sacaste la primaria y el bachillerato ya después de los 50 años sí después de los 50 años no te imaginaste nunca que te iba a corresponder ir a la UNESCO a recibir el veredicto que declaró los cantos de trabajo del llano ese llano tuyo como patrimonio cultural de la humanidad jamás porque esos cantos yo lo aprendí porque no sé por qué oía vi un señor cantando eso y se encajaron en mí muy muy chamo como a los 8 años yo decía pero por qué entonces era como que algo me llamaba mucho la atención de los cantos de arreo igual que los tonos de velorio los tonos que se hacen a los santos cuando se pagaban promesas los cruz de mayo todo eso se fueron sembrando en mí y bueno siempre tuve ese amor hacia seguir esos pasos ahorita te voy a pedir que compartas alguno de esos cantos durante esta entrevista pero la vena artística te viene por tu padre ¿no? y por mi madre también sí porque yo de origen larense mi abuelo yo aprendí a cantar música golpe larense allá en el monte allá en Caño de Indio ¿por tu mamá? por mi mamá y mi abuelo que mi abuelo era cantador de velorio de salve que se hacían en 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 el estado Lara en mi abuela era del tocuyo y mi abuelo era de barquisimero ¿y tu papá Antonio Martínez? era de San Fernando de Apura de San Fernando de Apura ¿no? Coplero también Coplero era Coplero me acuerdo a penita de mi papá porque de cantando en los bailes porque yo mi papá muere cuando apenas yo tenía 6 años mira pero no tiene su apellido ¿no? no no tengo en esa época lo llamaban hijos naturales hijos naturales como si no fuésemos naturales todos los hijos todos los nacidos en la patria pero tú no tuviste mucha relación entonces con tu padre no no 6 la edad de 6 años ¿la figura paterna la asumió el abuelo? mi paterna mi abuelo y mi mamá que siempre siempre tuvo el cuidado de nosotros trabajaba en los atos para darnos el 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 sostenimiento ¿está viva la vieja ¿no? sí sí termina de cumplir 89 años el 15 de enero muy bien ellos la cuiden y está dura mi mamá es la que se levanta temprano hace un café cuando yo llego y si un nieto está que no está inquieto lo regaña y lo pone en su sitio muy bien mira y tú tienes 9 hijos me dijeron sí ¿sí? una bendición tienes 6 hembras y 3 varones y 3 varones una de ellas vive fuera de Venezuela ¿no? sí está en Italia ¿cuándo se fue? hace 4 años que está se fue con el esposo cogeron a visitar los los papás de de mi yerno para allá que están muy viejos y viejitos ya y ellos fueron a pero ella deja ese tiempo y ya quiere venirse porque dice que no soporta para allá ya quiere volver al al país por lo tanto bueno espero que que el señor presidente como le entregue eso en consideración para que lo más pronto posible pues vengan eso en esos vuelos de vuelta a la patria fíjate que el presidente en ese acto reflexionó sobre los venezolanos que están fuera del país sí y dice que independientemente de que algunos de ellos puedan sentir odios políticos somos todos venezolanos y que tenemos que hacer esfuerzos por encontrar los símbolos los mecanismos de identidad hacia esos venezolanos que están fuera claro y regresar y nos demos un abrazo que somos todos venezolanos de esta patria y que si en alguna parte en una cosa nos equivocamos que es de humanos pues reflexionar creo que es muy bueno dedícale un tema a tu hija que está en italia y a esos venezolanos que están fuera bueno vamos a hacerle una una canción de como los cantos de de ordeño a las cuatro en la mañana se levanta el becerrero y pone su tranquerita en la puerta de tranquerón con su acostumbrado canta llama a la vaca y ordena para un lata y nube de agua rendajo y azulejo mientras que el ordeñador sirva nando recuerda cuantos de ellos no caerán en la camasa de ordeño otros se van en el viento haciendo eco a lo lejos cuantos de ellos no caerán en la camasa de ordeño mientras que el ordeñador sirva nando recuerda otros se van en el canto haciendo eco a lo lejos para un lata para un lata que el ordeñador te espera con el rejo y la camasa para hablar para hablar con el rejo y la camasa una muchacha me dijo que ella a mí no me quería para hablar que ella a mí no me quería pero me quedó la cara donde mismo la tenía para hablar donde mismo la tenía el horizonte y el viento masivo de su partida para un lata masivo de su partida me dijo que regresar pero más nunca la vimos los heridos los heridos bravo seguro que suenan los aplausos en los hogares mira Ramón Vidal Colmenares Ramón Vidal Colmenares hermosa nuestra música venezolana mejor que ninguna yo creo que no hay otra en el mundo como la nuestra tan variada tan rica en todos los aspectos así es tú desde los 12 años me dicen que estás cantando mira y qué piensas tú del reggaetón bueno ese es un género que yo lo respeto y a veces no diría que que son culpables los jóvenes que anden en eso sino a lo mejor porque eso es lo que ellos conocen eso es lo que les llega eso hay un que a pie que debemos tratar de meterle más lo nuestro hacia allá para de esa manera pues contrarrestarle ese poder al reggaetón porque si no porque sus letras son burgares la forma entonces yo pienso que que para una sociedad hay sobre todo hay que buscarle mejores acomodos porque pero es haciendo el trabajo o sea no podemos llegarle a alguien a pedirle cuando no le hemos dado que si ellos eso es lo que les llega eso es lo que tienen que aprenderlo lo que no porque hay una cosa que yo le he dicho yo lo a lo mejor lo que no he comido no me hace falta comerlo entonces es lo que sucede con nuestra música no le llega hay que ir más hacia allá que bastante emisoras que tenemos que son comunitarias a veces entre comillas hay que en realidad meterle la lupa que con la pérdida le meta la lupa a esas emisoras si están cumpliendo con su trabajo para el cual fueron creadas tú sabes que quienes estudian la música profesionalmente tienen cuestionamientos sobre las formas musicales de ese género del reggaetón porque es muy básico pero la crítica fundamental en la sociedad de aquellos digamos que no lo aceptan es que como tú has dicho tienen unas letras muy digamos misóginas contra las mujeres o cosificando a la mujer por ejemplo con expresiones que van más allá incluso de lo meramente sexual hasta casi lo pornográfico por decirlo algo pero no hay que negar que también en la música venezolana hay piezas de ese tipo ¿no? sí o sea hay algunos joropos que se permiten esas cosas hablando te digo con toda responsabilidad que son detectables detectables no solamente en el reggaetón sino que eso de una cosa ha dado pie a eso donde se le falta el respeto a la mujer sobre todo donde las mujeres tenemos que cuidarla porque nuestras madres son mujeres nuestras hijas son mujeres nuestros compañeros la esposa todo entonces ¿por qué denigrar a veces de una manera tan despectiva de la mujer? ¿qué canción le dedicarías tú a la mujer venezolana? bueno las canciones que tengan que ver con con la belleza con la hermosura con la donde se se enartezca la mujer bueno pero velocidad una cántala me vas a poner bueno tú no eres coplero contrapunteador ¿no? sí entonces tienes que tener la velocidad para para eso así es por lo menos para para la mujer tiene que ser la la canción es más 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 bella ¿verdad? así es bueno pero imagínate tú que te cruzas con con una mujer hermosa que te cae porque me voy mujer bonita y yo porque tú te quedas vamos a llorar los dos como te digo igual una misma pena conmigo te llevaría te llevaría si es que llevar te pudiera pero el río está creciendo mujer bonita y mi curia la es pequeña conmigo te llevaría te llevaría si es que llevarte pudiera pero el río está crecido mujer bonita y mi curia la es pequeña carna carna llevarte conmigo mi llanerita mi alma se desespera pero no será motivo anda motivo para que tú no me quieras quiero 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 como yo a ti como yo a ti tú sabes que las llaneras son puras de corazón de corazón y el amor son sinceras quiero como yo a ti como yo a ti tú sabes que las llaneras son puras de corazón mujer bonita hay un cariño sincero muy bien ¿de quién es ese tema Vidal? de Ángel Ávila de Ángel Ávila y tuyos Vidal ¿cuántos temas has compuesto? bueno he compuesto muchos muchos temas ¿no llevas el número? no llevo el número todavía ¿cuál fue el primero? el primero fue uno que se llama mujer ambiciosa ajá ajá ¿y de qué va? bueno se basa en como en una novia que yo tenía y bueno me dejó me dejó plantado pero son cosas que le llegan a uno por la composición a veces uno por lo menos ahora le cantaba al muchacho a uno que compuse que me salió de un sueño que se llama misterioso sueño mira pero el de la mujer ambiciosa no lo quiere cantar hace mucho o sea no es que no lo quiera cantar sino que ese fue el primero que yo grabé en el 75 75 ajá imagínate cuántos años hacen y no lo tengo o sea prefiere este otro que le estabas cantando a los muchachos a ver ¿cuál es ese? que se llama misterioso sueño que sueño que la mujer que yo quería o que quiero estaba en brazos ajenos ah caramba eso promete a ver anoche estuve contigo mujer bonita en un misterioso sueño te miré placidamente muy consentida en los brazos de otro dueño anoche estuve contigo mujer bonita en un misterioso sueño te heríe de muy complaciente y sonreí en los brazos de otro dueño mi corazón dollozaba mi corazón dollozaba lágrimas del desespero y el dolor de la traición me calcinaba el cerebro mi corazón dollozaba mi corazón dollozaba lágrimas del desespero y el dolor de la traición me calcinaba el cerebro Mi marcha es sin decir nada, sin decir nada, con la vista fíjate al suelo Solamente allá a lo lejos, el disco de su voz se escuchaba, allá a lo lejos Mi marcha es sin decir nada, sin decir nada, con la vista fíjate al suelo Solo el eco de su voz, hay de su voz, se escuchaba, allá a lo lejos Pero cuando desperté, pero cuando desperté, me di cuenta que era un sueño Herbar, secarme la cara, vi lágrimas en el pañuelo Pero cuando desperté, pero cuando desperté, me di cuenta que era un sueño Herbar, secarme la cara, vi lágrimas en el pañuelo Muy bien, eso fue una pesadilla Una pesadilla Mira, ¿y tu vida como cultor ha sido un sueño o una pesadilla? No, ha sido un sueño y una realidad que quiero mucho Ajá, pero ¿has podido vivir haciendo lo que te gusta hacer o has tenido que hacer otras cosas para poder mantener la cultura? Como se dice, para subsistir, he tenido que hacer otras cosas, ¿verdad? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ser maestro de albañil, ser carpintero, trabajar, trabajo con motosierras, todas esas cosas ¿Obrero, pues? Obrero, ya no, porque ya el tiempo no, los años no pasan en vano, pero sí, todo eso lo hice yo, inclusive En casa, yo hacía casas en Guanarito, trabajando como maestro albañil para sustento de mi familia, de mis hijos Después trabajando acá, ahí empecé la música a ganar con un solo pueblo trabajando acá Trabajaba aquí la semana y el martes iba rumbo a Guanarito ¿Formaste parte de un solo pueblo? Sí, desde que empezó un solo pueblo hasta que desapareció por montar Fui el cantante de música llanera, un solo pueblo Mira, y con Alí Primera tuviste también la canción bolivariana, ¿no? También la canción bolivariana, que cerramos en el Nuevo Circo de Caracas, que esa era el Nuevo Circo de Caracas Con Serenata Guayanés, inclusive donde está una canción de los 25 años de Serenata Se llama Una Serenata para Serenata Qué bien, mira, ¿y con Simón Díaz? También trabajé mucho con Simón, en el programa de Mediodía con Simón De lo que lo comenzó hasta que lo cerró ¿De los instrumentos tocas el 4? De los 4 ¿Y el arpa? Afino el arpa ¿La maraca? No, la maraca es el maraquero ¿Y baila? Más o menos Mira, sabes que en el acto con la entrega de los Premios Nacional de Cultura Se premiaron distintas disciplinas artísticas, ¿no? Y entonces, Daisy Gutiérrez, que recibió también el Premio Nacional de Cultura Una mención, cantante fundamentalmente de nuestra música oriental hermosa Ella nos planteó, dijo, caramba, necesitamos un corazón venezolano Porque, digamos que la gama de la música venezolana es más amplia que la exclusivamente llanera Sí, sí Ella refleja en ese planteamiento una especie de, digamos, aspiración de que vayamos más allá del llano Pero la música llanera en particular, tú que eres el llano Tiene una presencia en la cultura venezolana muy marcada, ¿no? El comandante Chávez la trajo, digamos, a nivel nacional Y es muy difícil que no haya, digamos, ese celo hacia el llano ¿Qué dices tú sobre ese tema cultural? Bueno, estoy de acuerdo con Daisy en eso, que debe a esa amplitud Como eso de tomar, también muy en serio, tener la música oriental La música central de acá, de Miranda, de Aragua Del Yaracú, el Joropo Jorconeado, el Gol Pelarense Que a todo eso debe de englobar también, porque esa es música nuestra Y es muy buena también, muy bonita Igual que la gaita del Zulia, del Juliano También el Joropo Andino, lo que tenga que ver con el bar andino Pienso que todo eso tiene que tener cabida dentro de todo esto Para que eso cada día seríamos más fortalecidos con todo eso Claro que la música llanera, pues, indudablemente tiene que ir como Porque delante, por lo que lleva más tiempo, sea más conocida, no sé Porque es como negar a la música llanera, es como negar a Páez en Carabobo y en las queseras del medio Eso está interesante, ¿no? Porque fíjate tú que el comandante Chávez tenía una admiración muy marcada por el Páez de Carabobo De las queseras del medio, pero después fue muy contundente también cuestionarle la traición al proyecto bolivariano Sí, pero para mí, ese Páez, de las queseras del medio, hasta Carabobo, yo creo que es incuestionable Que después se haya desviado cosas que respeto Cada hombre, como dice el cantaclaro, siempre hay un hombre varado en medio del desierto Mira, pero tú has participado de Corazón Llanero, ¿no? Sí, 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 he participado ¿Tú no ves incompatible que existe el Corazón Llanero y que existan las otras expresiones de la música venezolana Diversa, variada, que también se llaman joropo, por cierto Sí, sí, no, no, yo pienso que como ya te dije, como una sola familia debemos abrazarnos todos Y cada quien en su espacio y que nos mezclemos y que aprendamos muchas cosas de ellos también Como ellos pueden aprender de nosotros Mira, lo de Páez, ahí en portuguesa, Páez es un símbolo muy fuerte, ¿no? Fuerte, fuerte Esa reflexión sobre la deriva política de Páez no hace mella en la admiración de los portugueses de su héroe, ¿no? Sí, sí, porque siempre, no solamente el portugueses, sino también... Del venezolano Del venezolano, el barinés, el apureño sobre todo, que es muy arraigado hacia el padecismo Porque Páez, el que, bueno, el que trae la comida para Carabobo, barriando sus cantidades de novillos, trayéndole caballos para Libertadores Bueno, una cosa muy compleja, que después los torbellinos del destino, de la vida, lo hayan hecho cambiar, cometer cualquier cosa Pero yo pienso que... que es una época muy dura Mira, y Chávez, Vidal, ¿cuándo lo conociste? ¿Cómo te encontraste con él? Bueno, a Chávez, primera vez, lo conocí en el Orsa, cuando era capitán, yendo a las fiestas, que cuando él era jefe de la fiesta allá Fui varias veces con el compañero mío, Nelson Parra, para descanse, que eran... ellos sí se conocían a cantar allá en el Orsa Y ahí para acá, bueno, después, cuando ya es candidato, cuando él fue en la campaña que se cerró aquí en Caracas Yo cantera en el cierre de campaña aquí ¿En el año 98? Sí Ah, mira tú En el cierre de campaña, en la avenida Bolivia Vamos a recordarlo con fiesta en el Orsa, ¿te parece? Ah, bueno, cómo no ¿Te la sabes? ¿Habrá cantado alguna vez? Sí Un 19 de marzo, un 19 de marzo, para un baile me invitaron A la población del Orsa, a la población del Orsa, en sus fiestas patronales Con muchachas tan bonitas, con su belleza adornaban Y al cielo llanero, por sus calles se paseaban Con sonrisas de alegría y perfume de sabana Cantándole a las muchachas en el Orsa me encontraba Y entre parranda y amigos la vida feliz pasaba Y entre poca y agua ardiente la vida feliz pasaba Y un lunes por la mañana, y un lunes por la mañana A principios de la semana Se despidieron mis ojos, despidieron mis ojos de lindos panoramas Recordando con cariño muchachas por mi sabana Soy nacido en el apurecantor de la tierra llana Llanero muere cantando aunque esté penando el alma Y mañana cuando muera no me lloren mis paisanos Que me encierren en Arauca debajo de un matapalo Para que la incumbre del río traiga recuerdos lejanos Enia Perdomo Enia Perdomo Mira, y tú interpretaste mucho Florentino y el Diablo, ¿no? Mucho y todavía Todavía, ¿no? Sí ¿Podemos compartir algo? ¡Gracias! 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 machete saca la mierda con las uñas saca la mierda con las uñas contáteme la tercera si respondió la segunda y diga si ha jugo tanto sabana sin sordiluna quien es el que veía arena en la noche más oscura en la noche más oscura no quiero ocultar mi sombra ni me espanto de la tuya así cualquiera responde barajando la pregunta y sabe de tu razón y si no no de ninguna y en mi tío fuego amargo tengo a la isla arena pura quien mata el asesinado en la soledad profunda en la soledad profunda el pecho del medanal el romance que lo arrulla la conceja que lo abisma el anima que lo cruza la noche que lo encobija el soplo que lo desnuda la palma que lo custodia el lucero que lo alumbra que culpa tengo señores y me encuentro el que me busca uno escucha eso inevitable recordar a chávez no imposible y pienso que volviera hay que hacer un nuevo arranque con esa leyenda de Florentino el diablo de Florentino el diablo y no solamente que que sea el compañero mi persona que lo haga no que salgan otros florentinos que haya un que haya un encuentro de florentinos bueno eso podemos hacerlo ahora en el marco de carabobo del bicentenario de la batalla de carabobo un festival de Florentino pero haciendo la leyenda de Florentino bueno tú te pones al frente de eso y yo te acompaño usted me acompaña bueno me parece muy bien por qué crees tú que eso es importante Vidal bueno yo creo que es importante por lo que se demarca ahí porque Alberto Arbelo como es uno de mis poetas más admirados y a quien más lo llevo en como se dice en el pecho es el hecho de poner a Florentino y el diablo a cantar en Santa Inés donde la gente de la oligarquía decía que salía el diablo y de verdad le salió el diablo ahí y el comandante Chávez lo toma como la bandera para afianzar venezolanos el por qué esa lucha esa eterna lucha entre el bien y el mal y entonces yo pienso que en estos momentos Florentino ese hombre que se vino detrás del profeta de Apure bueno buscando la revolución de esa eterna lucha la del siempre con el nunca entonces yo pienso que es importantísimo retomar eso y más que nunca ahora en los 200 años de la batalla de carabobo mira y hoy día enero del 2021 ¿cómo ves tú esa lucha entre el bien y el mal? ¿quién va ganando? el bien, no me queda duda que nosotros ya estamos más cerca de la orilla que hace unos cuantos añitos con la lucha el presidente yo pienso que ha sabido manejar bien este barco llevándolo porque yo estoy seguro que en los países donde no nos conozcan dirán cómo se mantiene esa gente allá cómo vive esa gente allá se fueron, el país está desolado está aquí y nosotros estamos aquí de pie en la lucha, en algo que creemos por lo que luchamos, por lo nuestro y que cada día debemos afanzarnos más y yo le pido a los venezolanos humildemente que sigamos en esta parte, en la parte de Bolívar en la parte de Chávez, en la parte de todos que aquí cabemos todos y como, mientras más unión seremos más fuertes y así no nos podrán convencer de sus vanos procedimientos Mira, ¿y tienes expectativa ahora respecto del Bicentenario de la Batalla de Carabobo de que este contexto pueda servir para que se multipliquen los valores culturales genuinamente venezolanos? Pienso que sí, porque es como la retoma de la... retomando como el comandante Chávez lo decía la patria de nuevo O sea, revivir ese tiempo que a lo mejor mucha gente está olvidada o desconoce la historia por tanto bombardeo de cosas foráneas que nos llegan y entonces hemos descuidado el afianzamiento hacia nosotros mismos lo que es el venezolano su fuerza y por defender la patria si lo hicieron hacen doscientos y tantos años Bolívar con su ejército con los llaneros que saben, como yo con Pate en el suelo que salían de donde quiera y compadre, pues yo pienso que hoy más que nunca esos sentimientos están ahí es como... yo diría que la semilla permanece como... como cuando cae la lluvia y este año pues la lluvia tiene que hacer reverdecer esa semilla para que nazca esa primavera y se fortalezca más fuerte que nunca Poeta, Vidal Colmenares Mira, los venezolanos que están afuera añoran con mucha nostalgia las cosas de Venezuela, ¿no? Desde la arepa hasta su música pasando por los lugares hermosos de nuestro país y el ser venezolano la forma muy particular de ser venezolano que es una persona solidaria muy llana, ¿no? Incluso confianzudo por decirlo de alguna manera Bueno, es que el venezolano en cualquier parte del mundo que que uno oye hablando un venezolano ya sabe que una persona ya sabe de dónde es cuando habla nada más por la alegría por eso que transmitimos que nunca estamos tristes siempre a lo mejor somos un poco exagerados o hablamos duro no sé pero siempre el venezolano es distinguido en cualquier parte del mundo por la forma como somos y que nosotros no tenemos odio para nadie ni rechazo nosotros siempre le damos alojamiento a la persona que llega el foráneo aunque sea le damos un poquito de café le damos pero siempre hay ese acercamiento porque nosotros no nacimos para el odio nacimos para el amor nacimos para el trabajo para la grandeza ¿tienes algún tema que le puedas dedicar a alguien que sienta odio? a ver si se le ablanda bueno tengo temas pero no los tengo montados para así ¿verdad? tengo escritos de eso de pedirle pero menos este pedacito lo voy a hacer de la canción que te dije de lo que que estaba pensando de lo hace un día lo que es la que será del medio porque para mí la que será pues es algo muy grande porque el hecho de que con 150 hombres haya derrotado a Morillo ahí en el campo de batalla con más de 4.000 hombres eso es admirable claro que todos eran buenos todos los lanceros ayer tuve en la que será donde el río hacía un recodo vivo la lagarza blanca muy despacio y con decoro oye el comandante esta llave la llave susurrando en lo más fondo escuche cuando decía si se prende el Sanplegorio será un solo vuelvan cara en todito el territorio será un solo vuelvan cara en todito el territorio si alguien quisiera venir a profanar nuestro suelo este recinto sagrado juro que mordería el polvo que con Bolívar al frente volveríamos a Carabobo que con Bolívar al frente volveríamos a Carabobo bravo excelente Vidal sabes que me acordaste que hace poco estuve en el campo de Carabobo y es muy emocionante estar en el lugar y que los historiadores militares te relaten los episodios históricos de ese sitio y uno de los que más me impactó fue el hecho de que Páez luego de que la legión británica prácticamente se inmolara ahí sosteniendo el ataque para que los bravos de Apure pasaran por un recodo y luego Páez sube una loma y sorprende al enemigo ya en la sabana de Carabobo y cuentan los historiadores que los españoles los realistas cuando vieron llegar a Páez pensaron que venían los cuatro mil llaneros con él venían nada más 150 que era lo que tenía en ese momento pero nada más la leyenda de Páez los hizo ponerse en fuga incluso Páez le da un ataque epiléptico y un síndrome que tenía y quien lo recoge admirado frente al al héroe que estaba allí es un realista que lo entrega a los patriotas creo que era el coronel Antonio Martínez ajá exactamente lo saca de ahí se los entrega para sí Páez la que será Carabobo pues marcó como se dice lo fuerte no solamente ahí Páez después cuando tiene que atacar para desplazarlos de Puerto Cabello meterse que el mismo libertador lo regaña por un hombre tan valioso meterse por el por el a propósito del Bicentenario de Carabobo tienen que ahora aparecer claro para que formen parte de la memoria del imaginario de los venezolanos de hoy hay quienes ven eso como una cosa así ociosa porque dicen bueno pero esta gente mirando algo que ocurrió hace 200 años y ahorita estamos en el siglo 21 hay que mirar hacia adelante y eso no es conocimiento inútil bueno usted sabe que eso es lo que quiere siempre como se dice el imperio que perdamos la memoria si no tienes memoria no puedes no puedes avanzar entonces pienso que la memoria histórica todo eso es súper importante para el desarrollo y crecimiento de un país lentamente cultural ajá Vidal ¿por qué tú sacaste la primaria y la secundaria ya después de viejo? por lo difícil que era porque cuando fui niño no pude porque allá en Caño Indio no había escuela había una escuela lejísima y no tenía mi mamá no tenía recursos para mandarnos para allá entonces yo como a los 12 años antes yo con un librito Juan Camejo yo preguntaba lecciones y las anotaba porque me gustaba o sea ajá y después que sacas y después que que ya estoy en Guanarito ya porque el trabajo yo trabajaba demasiado en eso sabía solamente leer y escribir pero no tenía no tenía grado entonces pues voy en Guanare me inscribo en una escuela y entonces me dieron el certificado de sexto grado y por ahí no empiezo a estudiar el bachillerato ajá y cómo es eso que saliste de licenciado en la UNEARTE en la Universidad Nacional Experimental de las Artes después de eso bueno el año pasado trayendo trabajo presentando trabajo cómo fue que te animaste cómo llegaste hasta la universidad cómo fue eso bueno por lo que siempre quise eso y tenía y con los los amigos los profesores de la de la universidad pues pude con Oscar Lista con la esposa de él con esa gente pues pude animar me animé pues y bueno aunque no aunque no ejerza esto pero pero lo estás ejerciendo no pero me refiero como profesor de ir a la universidad a clase no pero para mí me sirve para dejarle un legado a mi familia a mi gente a mi pueblo que sí se puede cuando cuando uno tiene interés mira y alguno de tus hijos te salió músico sí Johnny es bandolista es músico completo eso sí baila toca maracas inclusive él él es abogado y es el el registrador del municipio de Guanarito él es ganador de muchos festivales en Colombia siempre que va como mire ¿qué te parece eso que Colombia ahora digamos demanda algunos sectores la paternidad del Joropo? bueno eso ahí ellos a lo mejor están errados en muchas cosas inclusive hay un un libro que tiene Jesús Querales de quien fuera director de un solo pueblo y sigue todavía que que data del siglo pasado a comienzo yo creo que antes de un musicólogo colombiano que denunciaba que la música venezolana especialmente la música llanera estaba desplazando la música de Colombia en los llanos eso lo tiene Jesús Querales que no lo escribió él sino de de alguien de allá mismo entonces claro entonces esa música echó raíces allá como pero de que el Joropo sea como tal de ellos bueno habría que indagar mucho más mira Vidal allá lo que sí es cierto lo que no tiene discusión es que se maneja mucho billete y hay muchos venezolanos cantantes que se han ido hasta allá a hacer carrera yo digo que bueno los que cambian a veces como se dice en el llano el que cambia el fusil por una sardina entonces pienso que no debe ser eso le pasó a Cristóbal no a perdón a Reinaldo Arma a Reinaldo Arma tú crees que cambió el fusil por una sardina para mí lo cambió el fusil por una sardina puede tener mucho real no me interesa pero eso no debe ser de reconocer él se hizo colombiano pues solicitó la nacionalidad porque yo la nacionalidad colombiana y como él muchos más entonces añoran y cuando están allá hablan cualquier cosa de su país creo que deberán tener un poquito de respeto por lo menos tú nunca te harías colombiano no hermano yo moriré siendo venezolano de caño indio y con la patria metía en el corazón y chavista por convicción del trabajo de las ideas de cómo se debe trabajar para tener una patria mejor cada día ahora parte del proyecto de Bolívar y de Chávez es la unión latinoamericana y es la Colombia bolivariana la grande por la que lucharon nuestros patriotas lucharon ellos pero pero cada quien en su lugar los colombianos allá y nosotros acá podemos compartir relaciones que como hermanos podemos pero como se dice respetando los linderos de la casa mira ya estamos por terminar Lidal y yo tengo un antojo a mí me gusta mucho Apura en un viaje tú no puedes lanzarnos unos acordes de Apura en un viaje y luego cerramos con una tuya vamos a hacer una historia una historia de la inmensidad del llano para dejarle un recuerdo un recuerdo a toditos mis paisanos compadre usted que es mi amigo que es mi amigo présteme la mula a ver si puedo pasear todo el Apura en un viaje yo por el Samán Mantecar y la Estacada por Brusual y San Vicente y Quintero Inolvidable para el Marizo Guasualito por el Osa y el Ámparo Puerto Pá y la Trinidad saludo al Campaná para el Yagual y Guacimar con vecinos de Guachara yo por el Samán Mantecar y la Estacada por Brusual y San Vicente y Quintero Inolvidable un Marmarito Guasualito por el Orsa y el Ámparo Puerto Pá y la Trinidad saludo al Campaná paro al Yagual y Guacimar con vecinos de Guachara no salió pero eso es suficiente mira Vidal no te puedes ir sin echar un canto de trabajo ya Agila y la Novillo por la huella el cabretero que te llevan para Caraca a cambiarte por dinero ay ay el que nace para pobre y su sitio es ni guatero aunque le saquen la nigua siempre le quede el albuero ay ay japa toro japa vaca japa novillo encerado y este tarito está gordo porque estaba empotrerado ay 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 ese es un canto de arreo de arreo ¿verdad? canto cabretero y hay canto de ordeño también canto de ordeño por ejemplo por ejemplo a la puerta no hay agua lucerita y noche oscura que los reñados te esperan con el rejo y la totuma no hay agua con el rejo y la totuma entro el negro a la guarana a tomar car de guarura lucerito a tomar car de guarura ninguno pasa a trabajo mientras su madre le dura no hay agua mientras su madre le dura por el camino de valencia uno viene y otro van nube de agua uno viene y otro van unos van curtiendo suelo y otros curten en cordobá lucerita y otros curten en cordobá cuando uno está más tranquilo llega la muerte y pangán nube de agua llega la muerte y pangán se acaban los amapuchos y la maña come pan lucerito nube de agua si tú cantas esa canción la vaca se queda tranquilita y se deja ordeñar ella ve que uno le está tratando con cariño apoya más da mucho más y cuando uno las llama por lo menos hay nombre que tiene una vaca por lo menos que se llama corre el agua y se corre el agua corre el agua corre el agua por debajo corre el agua y por encima la espuma corre el agua y por encima la espuma así correrá tu fama pero no tienes ninguna corre el agua a cervecero y se llama mira y tú crees que un cantor como tú que disfrutas tanto de la música ese cantor que anda buscando en política porque me dijeron que tú querías ser alcalde que tuviste una tentativa por incursionar en la política bueno una de las cosas que no no quise sino cuando en la constituyente me fui me postularon y me bueno y el pueblo yo sin recursos pues quedé detrás del pegadito del que el alcalde le metió todo para entonces el pueblo me respondió y una de las cosas es trabajar por mi pueblo que yo veo que hay cosas que se pueden hacer pues sin tener pero de que en esto que yo andaba buscando alcaldía no no andaba en eso porque este año hay elecciones oíste me incursioné en eso de la constituyente por eso una circunstancia porque queríamos como se dice salir de participar para ver si hallamos solución a esa macabra pesadilla que nos estaba azotando en ese momento ya no ya no no si nos sigue azotando pero ya por lo menos se frenó para la constituyente yo pienso que fue muy efectiva en la parte de frenar desde que más seres humanos vivos y todas esas cosas pues pero seguir trabajando por mi pueblo por mi patria por mi gente no descansaré y donde haya que aportar algo a la política a la cultura lo que estaré presto para eso siempre con el respeto de hacer las cosas como deben hacerse mira Vidalis ¿no le has escrito un tema al exequivo? no no le anímate porque hay una tramoya internacional ahí para ponerle la mano a eso y terminar de arrebatarnos para ponernos a pelear con algo que es nuestro y que tenemos que defenderlo cada día más porque cuánto que claro es de ver que cuánto le quieren poner la mano a eso porque cuánto hay ahí cuánto hay ahí hay unos yacimientos petrolíferos y tal la exxon móvil metida de frente ¿no? sí los que se han metido siempre los que han estado siempre animando a la pelea pues para sacando cosas que no deben sacar pero no daremos nuestro brazo a torcer y cada día pues el exequivo tiene que ser cada día más nuestro porque lo es y lo seguirá siendo te agradezco Vidal muchas gracias de verdad gracias a usted por haberme invitado acá a su programa y estamos a la orden en cualquier lado que haya que ir si usted me dice que me arranque ahorita con el 4 para allá para Amazonas me arranco a llevar la canción dale un mensaje a las venezolanas y venezolanos bueno mi mensaje es que cada día queramos más a esta patria con amor con cariño con trabajo que saliremos adelante no me queda duda y no le quede duda a ustedes de que vamos por buen camino como se dice y vamos a llegar a triunfar porque cada día aprendemos más y hemos aprendido bastante en estos años no me toca más sino hasta luego hermanos y hermanas gracias no sé si quieres terminar con un tema musical ¿no? ¿será? ¿será? algo te quedó por ahí del repertorio el 14 de febrero del año 52 como a las 3 de la tarde fue que este negro nació por todita la llanura la noticia se extendió que haya nacido un muchacho que en la barriga lloró en la barriga lloró un gallo lanzó un cantillo un carro le contestó como cayó un aguacero el chano reverdeció los esteros se llenaron el finito glorió el gavilán lanzó el vuelo el garcero regresó mi papá puso una fiesta que una semana duró aguardiente por garrafa pues tanto se repartió mi mamá me dijo a mí que cuando el arpa sonó pegué un grito en el chinchorro que todo el mundo escuchó junto a la normalidad un viejo le contestó para mí que Florentino de nuevo resucitó que cosa tan buena vale 14 de febrero de este año cumple 69 69 celebraremos y venceremos gracias Vidal gracias a usted hermano póngase la tapabocas un momentico mientras yo me quito el mío bueno y así nos despedimos amigas y amigos los esperamos en una nueva oportunidad en aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted hasta la próxima ¡Gracias!